El licenciado Guido Rodríguez, fiscal de cuenta hablamos, acerca de sus peticiones a la Contraloría a cargo del señor Federico Humbert. Bueno, le sigo también, como efectivamente dijo Ricardo Lombana, en vista de las publicaciones realizadas por el diario La Prensa, los días 7, 8, 9 y 10. De febrero, creo que fue, sí, febrero. Al segundo día de publicación, yo detecté rápidamente que había un caso evidente de una posible elección patrimonial. Y el día 8, le envié una carta al Contralor, el 8 de febrero, solicitándole la auditoría de los contratos de servicios profesionales de la Asamblea, de los periodos 2014, 2015 y 2016, y de las donaciones de la Asamblea. El Contralor, esa tampoco me la contestó, pero curiosamente el día 9, emitieron una comunicación pública, en donde la Contraloría ordenaba esas auditorías. Y digo curiosamente porque el día 9, o sea, yo solicité, perdón, le pusieron fecha de 8, se dio a conocer la carta el día 9, pero en los considerandos de la carta, incluían la publicación del día 10 de la prensa. Entonces, es una cuestión curiosa, me llamó la atención, pero bueno. Para mí lo importante es que se está haciendo la auditoría, y con base en eso, yo espero recibir esos informes de auditoría, igual que los de las juntas comunales, que ya el Contralor dijo que los había puesto en conocimiento de la jurisdicción electoral, jurisdicción penal electoral, también tienen que ponerlo. Si hay lesión patrimonial, hay un conocimiento de la jurisdicción patrimonial. Todas las auditorías que haga la Contraloría, porque ¿qué sale de una auditoría de la Contraloría? Salen hallazgos, y los hallazgos pueden consistir necesariamente en lesiones patrimoniales. Por lo tanto, todo hallazgo que encuentre un informe de auditoría, que se encuentre un informe de auditoría, tiene que ser puesto en conocimiento de la jurisdicción patrimonial. Si además hay la sospecha, o posibilidad, o creencia de que hay la comisión de un delito, entonces se pone en conocimiento de la jurisdicción penal, del Ministerio Público. Pero lo que es impajaritable es que va a la jurisdicción patrimonial, independientemente de que el Contralor, por algún motivo que yo desconozco, prefiere siempre hablar desde el Ministerio Público, de la Procuradora. Voy para allá. A ver, supuestamente, cualquier solicitud suya tiene que ser respondida de una manera clara y verificable, me imagino yo. Debe ser respondida inmediatamente, ¿no? Bueno, debe ser, en un plazo razonable, si un ciudadano tiene derecho a que en 30 días las autoridades le den respuesta a su petición, yo me imagino que el Fiscal General de Cuentas tiene derecho, por lo menos al mismo plazo, a recibir una respuesta. Preséntele una viadata al Contralor, güey. Yo no utilizo eso porque eso generaría un roce innecesario entre dos instituciones que tienen que colaborar entre ellas. porque es muy malo, muy mala percepción, se demanda a la ciudadanía de que la lucha contra el crimen organizado se dé por parte de instituciones desorganizadas entre sí. Por eso lo primero que hice, apenas tomó posesión el Contralor Humbert, fue pedirle una reunión y fue cubierta por los medios. Y ese fue el mensaje que yo envié después de esa reunión. Y yo dije, estamos coordinando porque, igual que me reuní con la Procuradora, porque para luchar contra el crimen organizado se necesitan tener instituciones organizadas y coordinadas. Y sólidas. Ahora, Fiscal, dígame algo. Hay casos muy específicos, o sea, a ver, la fuente primaria de la corrupción en la administración pasada, y tal vez en otras, se generó en el Ministerio de Obras Públicas. Sí, sí, la mayor parte está... Entre otras, porque no podemos omitir que el PAN también fue una fuente de un foco de corrupción. Pero estoy hablando a nivel de ministerio, estoy hablando a nivel de ministerios. Entonces, ha habido una renuencia evidente en no tocar allí, como lo dijo el propio Ministro de Obras Públicas, bueno, y vine aquí y me contrataron para tapar hueco de calle, no para estar haciendo auditoría. Entonces, eso ha generado mucho malestar, sobre todo entre la gente pensante, la gente que sabe lo que eso significa. ¿Ha habido algún cambio, algún giro en cuanto a ese actuar, para efectos en lo que se refiere a su despacho, de algún tipo de cosas nuevas? Bueno, pues la fuerza de las circunstancias ha obligado a que se ordene, por lo menos, las auditorías de las obras públicas que ya desde conocimientos públicos que se están haciendo, no solo de las contratadas con la compañía brasileña Odebrecht, sino también otras que se hicieron y que también generaron mucha suspicacia entre el público. Por ejemplo, el corredor este de los pasos a desnivel de la vía Brasil, que encima, mal construidos, tan mal construidos que la rotonda de vía Israel, ha habido que ponerle unos jerseys para que, porque eso era un embudo, un tapón, ¿no? Lo pagamos para bloquearlo. Y eso nos costó más de 400 millones de dólares de nuestros impuestos. Entonces, eso generó una suspicacia, pero más que razonable. Pero dígame algo, fiscal. Una sospecha, yo diría, más allá de la suspicacia. No, pero mucha gente se preguntará si ese tipo de obras mal realizadas... La ampliación de la vía Domingo Díaz, costó 27 millones de dólares por kilómetro. O sea, esa es la ampliación, porque ni siquiera era una construcción, era una vía ya construida con las servidumbres establecidas, las indemnizaciones de rigor ya hechas en el momento en que se construyó la vía. Es la ampliación más cara en la historia del planeta, sin duda alguna. El trabajo ese de arraigar en la chorrera igual, o sea, que ahí se hizo nada más, fue una carpeta. Pero, ¿sabes? No, la pregunta mía es la siguiente. Un contratista del Estado que comete este tipo de fallos técnicos o profesionales, ¿hay algún tipo de posibilidad de que se le exija rendir cuentas de eso? Por supuesto, de eso se trata la investigación patrimonial. Ok. De que las personas... ¿Se ha actuado en ese sentido fiscal? Bueno, yo estoy esperando el informe de auditoría correspondiente. Pero en otros casos se ha actuado así. Por ejemplo, nosotros tenemos varios de los casos que hemos manejado en la Fiscalía General de Cuentas con resultados de condena a los responsables. Tuvieron que ver, por ejemplo, no sé si recuerdan, en el gobierno de Martín Torrijos con el tema de la fibra de vidrio. La remoción de fibra de vidrio de las escuelas. Eso a la vez que cursó en el Ministerio Público, en la esfera penal, cursaba en la jurisdicción de cuentas. Y en esos casos se ha logrado el resarcimiento por parte de las empresas contratistas. Porque las empresas contratistas, de acuerdo con la jurisdicción de cuentas, son consideradas agentes de manejo. Y responden también por la lesión patrimonial infringida al Estado. Y de eso se trata precisamente la jurisdicción de cuentas. Por eso es que, una vez yo tenga las auditorías correspondientes, inicio las investigaciones y defiendo ante el Tribunal de Cuentas la posición de la sociedad panameña, acusando a los supuestos responsables de cometer esa lesión, incluyendo funcionarios y empresas contratistas. A manera de, no sé si de docencia o de que nos ilustre un poco, porque no sé cuál podría ser la relación de la fiscalía, de la jurisdicción de cuentas, con este tipo de procesos. Pero hay algo que la gente históricamente le viene cansando, y es el rechazo de investigaciones o de denuncias por falta de la famosa prueba idónea. Entonces la Corte, por ejemplo, no admite las denuncias presentadas contra los diputados que deben ser investigadas por la Corte Suprema por falta de prueba idónea. Entonces me gustaría hacer ese vínculo entre prueba idónea y las auditorías. O sea, cuando la Corte dice que falta prueba idónea, eso lo que significa es que hace falta una auditoría de Contraloría y que esa sería la única prueba que ellos, independientemente de que yo sé por qué, no admiten la denuncia por razones políticas. Pero eso no es... Te lo pongo de otra manera. Cuando haya una auditoría de la Contraloría que evidencia que hubo una lesión patrimonial cometida por mal manejo de fondos y que por lo tanto puede dar pie al inicio de una investigación no solo patrimonial, sino penal, la Corte no va a poder arguir que hay falta de prueba idónea. No va a tener ese argumento. Yo no creo que sea la única prueba idónea en una auditoría. Ah, claro. Pero cuando tenga la auditoría no va a poder decir que no hay la prueba idónea. Me pasa que, ¿sabe qué, fiscal? Cuando es el tema de la Asamblea, por alguna razón como que queda todo congelado. Me explico, esa parte me preocupa. Tratando de sacarlo un poco de su jurisdicción. ¿La Corte podía abrir una investigación con las investigaciones del diario de la prensa, con lo publicado por el diario de la prensa y los testimonios de las personas que identificaron de que ellos le daban solo un pedazo de lo que se cobraba un porcentaje? Yo creo que sí. Yo creo que más prueba idónea que una declaración jurada ante un notario de una persona que entiendo que fue parte de las pruebas que se presentaron, yo creo que eso es una prueba idónea. Pero repito, si la Corte ha considerado que no, yo quiero ver la posición de la Corte cuando se le presente una auditoría de la Contraloría General de la República que evidencie que hubo un hallazgo considerado como lesión patrimonial o irregularidad en el manejo de fondos públicos. La Corte no va a poder decir que eso no es una prueba idónea. Pero se está... Asumiendo que eso ocurra, ¿no? Asumiendo, por supuesto, que eso ocurra. Bueno, ahí están los auditores de la Contraloría. El que dirige la misión, yo lo conozco porque trabajó conmigo, fue subalterno mío cuando yo era director de auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá en la Contraloría en el año 2000. El licenciado Jorge Perea y es un profesional hasta donde yo conozco, íntegro, idóneo y con mucha experiencia en la Contraloría. O sea, te estoy hablando del año 2000 y él ya tenía como 25 años de estar en la Contraloría. O sea que es un hombre con mucha experiencia. Ahora, me preocupa mucho que estas investigaciones ahora ya estamos casi que tocando la puerta a una campaña electoral. No estamos tocando la puerta a una campaña electoral. La campaña electoral es en el 2019 y si se aprueban y si se sancionan las reformas aprobadas son dos meses de campaña. Es decir, la campaña electoral va a ser de febrero o de abril, febrero a mayo. De marzo a mayo del 2019. Culturalmente, culturalmente yo creo que es una mala cultura que hay que ir rompiendo. No, no, yo no he dicho que hay que mantenerla. Aquí tenemos cinco años de campaña, por Dios. Aquí desde el 1 de julio del 2014 ya había gente preguntando ¿y quiénes serán los candidatos para el 2019? Hombre, eso es serio. Estoy hablando de la cultura que se ha impuesto en los últimos años. Hay que romperla. Hay que romperla. Pero de que está, está. O sea, eso es una cuestión que... Sí, 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 sí. Sí, porque las campañas antes no tenían fecha de... Se iniciaba el proceso electoral un año y medio antes. Ahora no. Ahora el proceso electoral se va a iniciar dos meses antes de las elecciones. Si se aprueba la reforma. Eso es sin las primarias. Las primarias son un mes antes. Es que las primarias, si se aprueba como está, va a ser un mes antes. Entonces son tres meses de campaña. No son tres años, ni dos años, ni un año. Yo sospecho que más allá de esas consideraciones... Que haya gente que esté haciendo campaña permanentemente. Eso es otro tema. Ese es su derecho porque vivimos en un país democrático y libre, gracias a Dios. Pero es un hecho real. Pero eso es otra cosa. Pero es un hecho real. O sea, lo que quiero decir es que entra entonces... A ver, se está viendo en la asamblea ya. ¿Quién va a controlar ahora? ¿Quién va a ser presidente de la asamblea? Pero eso es normal del ejercicio de cualquier órgano legislativo del mundo que tiene elecciones cada año. Eso es normal. Es que lo que quiero decirle... Son dos temas distintos. No, no, no. Una cosa son las elecciones generales que son cada cinco años. No, no, no. Yo estoy hablando de... Se llama calistenia. Ellos comienzan haciendo calistenia. Ese órgano se tiene que renovar todos los años, la directiva. No, no, no. Confirme que es un ejemplo. Y entonces es normal. Eso no lo tenemos que ver como pecaminoso. Es normal que haya y en un órgano político como la asamblea donde no hay un partido... Porque cuando haya un partido que controlaba a todos pues no hay negociaciones de ninguna clase. Es la aplanadora. Pero cuando hay una situación como la actual en donde ningún partido controla a la mayoría pues es normal las negociaciones. Eso pasa en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en China. Y en Estados Unidos y en Cafarnaún. Con la diferencia de que en algunos países las fichas que se utilizan para esas negociaciones son fichas legítimamente políticas y las fichas que se utilizan en Panamá no necesariamente son legítimamente políticas. Eso es parte de nuestra cultura... Es lo que le dije. O de nuestra cultura política que hay que ir mejorando. Vamos, ya no es una subcultura. Es una subcultura. Por supuesto. Bueno. Y yo tengo que decirlo. A mucha gente le chocó y yo me incluyo. Lo que pasa es que yo no puedo estar opinando en redes sociales de temas de esta naturaleza. A mucha gente le chocó la escena que se vio que no voy a mencionar porque es de todos conocida en el gabinete social en el Chorrillo. Por supuesto. ¿A quién decente no le puede chocar eso? Entonces, pero bueno. Esas son cosas que hay que ir mejorando poco a poco. Los giros de timón no se hacen abruptamente porque si no el carro se voltea. Hay que hacerlo con calma. Y hay que ir empujando ese giro de timón en nuestra política criolla. Si queremos avanzar. Pero si queremos avanzar. Esos son temas a los que usted yo sé que no puede opinar, fiscal, pero eso choca. Yo entiendo lo del carro y que se voltea el carro pero lo que pasa es que el presidente actual había dicho que no iba a hacer esas cosas. Sí, pero vamos a hablar de regreso. Había dicho que se acababa el clientelismo. Entonces, al ver nosotros eso no es que nos choca es que le está incumpliendo su palabra. Mire, mi querido fiscal Antelio Alcambio un político solamente se detiene en sus aspiraciones cuando muere. No existe otra manera. Voy al cambio comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente.